Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Es al jugo de naranja, natural, por favor. Recordemos que la naturaleza es tan sabia, pero tan sabia, tan sabia, que cuando hace frío nos manda productos o frutas con alto contenido en vitamina C y A. Cerezas, cerezas deshuesadas. Cereza yo, ay, cereza yo. Desayunar un payaso, ¿verdad? Frambuesas, frambuesas. Fresas. Tú eres fresa, mi niña. Yo soy bien fresa. Tú que soy fresa. Y manzana grainy smith, que se me estaba a punto de oxidar, porque la manzana grainy smith es alta con el contenido en vitamina C y se oxida rapidísimo. Vamos a poner tanto más juguito. Voy a retirar todo esto. Me llevo la... Sí. Y vamos a empezar a licuar. Y tenemos dos bases, como siempre. Miren el color. Ya empezó a bajar. ¿Se acuerdan cuando hicimos el primero? Estaba totalmente color vino. Nos vamos a ir cambiando la gama de colores, que está delicioso. Este está buenísimo, rico, un poquitito costoso por la cereza, pero nos podemos dar el lujo un día. Ven para acá, para que pruebes conmigo, corazón. Es que estoy trabajando, mi amor. Porque acá los de la cocina están desayunando. Sí, ya sabes. Sí, ya los grippers están entrando. ¿Te acuerdas del color con el que empezamos? Sí, ya va bajando. Va bajando. ¡Salud, corazón! La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida y Hogar, y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Suscríbete al canal!